Gracias Jesús, quiero que cierres tus ojos y que tu rostro el Espíritu Santo va a ministrarte en esta tarde. Gracias Jesús. Este es mi momento Y quiero contarte a ti Cómo fue mi día Y aunque ya lo sabes También sabes Que te necesito más Este es mi momento Y quiero contarte a ti Así decía esa noche al Señor Cómo fue mi día Y aunque ya lo sabes También sabes Que te necesito más No soy nada sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Razón suficiente Contigo me vas a dar Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia No soy nada sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Contigo Jesús Razón suficiente Contigo me vas a dar Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia Oh, 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 oh Jesús Danos fuerte aplauso a Cristo Si podemos alcanzar Tu misericordia un día más Es razón suficiente Para seguir adelante Este camino Cada mañana Son nuevas Son nuevas En ceremonia Este es mi momento Y quiero contarte a ti Dile a Dios Dile a Dios tu problema Dile, dile Cómo fue mi día Y aunque ya lo sabes También sabes Que te necesito más Dile, te necesito Señor No soy nada sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Razón suficiente Contigo me vas a dar Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia Él te ama No sé cómo ha venido Pero Él te ama No soy nada sin ti He aprendido a amarte a pesar de todo Contigo Jesús Razón suficiente Contigo me vas a dar Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia Si puedo alcanzar Un día más Tu misericordia Un día más Qué hermosa vida, ¿no? Tu misericordia Un día más Un día más Tu misericordia Un día más Un día más Tu misericordia Oh Jesús Mi alma Oh mi alma te ama Padre Oh mi alma te ama